¿Se acuerdan de esta canción? ¡Báilale bandolero! Pues que creen Que de esta canción Ya tenemos la continuación Disco nuevo Tema exclusivo ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Escúcha el disco nuevo! Con esta rola Yo quiero que le digas a esa mujer especial Que cuenta con Toigo Para el fin del mundo Porque tú sí la vas a amar A respetar A querer Por toda la eternidad Y con eso estarás segura Con eso te va a decir ¿Sabes qué mi amor? Yo solamente Estoy enamorada de ti De esas De esas dos ¡Azú! ¡Disco! ¡Vamos! ¡El más poderoso! ¡Cántala conmigo! ¡Pero saca la baila! ¡Azú! ¡Qué mal dedicada a mi hermosa Miriam Charlie Choco Poderoso ¡Te amo! Sonideros en Movimiento TV Sonideros en Movimiento TV Sonideros en Movimiento Ya llegó la familia González Todos a Berna La Mari El amor de mi vida Te amo Dice Tus saludos para Andrés Arroche Hasta California con el famoso Dice Se quedarán de por vida Como quizás El más poderoso Oye famoso Ya llegó tu familia López Con tu familia que nunca te abandona Hoy El más poderoso Así El más poderoso Ya venimos, llegamos famoso Desde el barrio de los muertos nos reportamos Que bailen los chinos siempre Puro famoso a la verga El más poderoso Con esta rola De esas rolas son las que aquí escuchas Y se te eriza la piel Y piensas De esas Dos Dos Así Con esta le dices Te amo Te amo Y llegarán los primos desde Nueva York Vanes, Anupes, Itali, Fátima Andy Estrella Famoso Y se ve familia Calleja contigo Y todos mis famosos del barrio Escúchala Tres Y se ve malo Así El saludo para Elvira López Te amo Fabroso Hoy me siento enamorado de ti Ya su amo Oye Jaime Cosman con mucho respeto y admiración Para ti famoso Llegaron tus añados de corazón Tristes payasos en la calle Morelos ¡Sóndalo! Estive Martínez Hasta San Juan Colón contigo de corazón ¡Ahí! El saludo no queremos aplausos mucho menos la corona Oye famoso queremos saludos con tu voz perrona Esta noche Llegaron tus añados de la Colonia Martín Sejota Locotes Famoso Ratón Cabezón Chino Chaca Grinas Modo Canela Sorullo Chivirín Siempre La Colonia de Cardigón Ahí El más poderoso Entre los afascinos famoso Tony Sánchez Familia Sánchez reportan en su cabina En Minneapolis ¡Oh! Ya llegaron Mi gente de Houston y Minnesota Allá nos vemos El mes de junio El más poderoso Y en unos días ¡Y en unos días! ¡Ruco Linares está! De Raúl Linares Se lucieron con la pirotecnia ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Hola guapo! ¡Ahí está! ¡Qué bonita rola! Ahora sí Tengo los últimos regalos ¿A quién se los vamos a regalar?